¿Cuántas muertas son muchas? Es lo que se preguntan en el municipio de Cajeme, en donde se inició con una manifestación en redes sociales denunciando las decenas de desapariciones de mujeres que han ocurrido entre el 2019 y lo que va del 2020. Son 50 hasta ahora, según lo que se contabilizan en algunos grupos de voluntarias, buscadoras y de feministas. En Facebook, en publicaciones mandan un importante mensaje, visibilizar la problemática de las desapariciones en el municipio. Aquí también está pasando, están desapareciendo mujeres. Vivas se las llevaron y vivas las queremos. ¿Cuántas muertas son muchas? Es lo que se lee en este movimiento, que surge ante la inseguridad que afecta a la región, especialmente a las mujeres, ya que en las últimas semanas se han denunciado supuestos casos de acoso e intentos de privación de la libertad en diferentes puntos del municipio. Por tal motivo, también se lanzó una convocatoria para participar en una marcha el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde. Las organizadoras piden llevar agua suficiente debido a las altas temperaturas y el uso obligatorio de cubrebocas. Esperan tener acercamiento con las autoridades para por fin saber cuántas muertas son muchas.